Bueno, la situación actual en la provincia, así como en el país y en el resto del mundo, es que estamos viendo un incremento de casos de COVID en las últimas semanas. Si bien esos casos de COVID en general son cuadros leves gracias a la vacunación, por lo cual es muy importante seguir manteniendo las recomendaciones de tener nuestro quema de vacunación completo con respecto a COVID, con respecto a gripe y a neumonía y de que si tenemos síntomas respiratorios, tenemos que consultar a nuestro médico para evaluar qué tipo de síntomas tenemos y si necesitamos o no ser testeados de acuerdo a la normativa vigente. Si nosotros tenemos síntomas de COVID y tenemos más de 50 años o pertenecemos a algunos de los grupos de riesgo de poder desarrollar una enfermedad grave, necesitamos testearnos para saber si realmente es un cuadro de COVID o de otro virus respiratorio. Con lo cual ahí tenemos que asistir en esos casos a un centro, a los centros de testeo para poder confirmar o descartar nuestro diagnóstico. En el caso que se confirme un caso de COVID, la recomendación actual son 5 días de aislamiento en domicilio más 5 días posteriores de cuidados. Cuando hablamos de cuidados, decimos uso de barbijo en lugares donde no tenemos una buena ventilación, tratar de no asistir a eventos masivos ni a eventos sociales grandes durante 5 días después de los primeros 5 días de aislamiento. Hoy la normativa nacional recomienda testear solo a las personas que tengan más de 50 años y que pertenezcan a algún grupo de riesgo, como enfermedades pulmonares crónicas, pacientes inmunodeprimidos, pacientes oncomatológicos y también a todo el personal de salud que tuviera síntomas. Si no pertenezco a los grupos de riesgo, tengo que saber que todas las enfermedades respiratorias se transmiten de la misma manera. Con lo cual, si yo tengo síntomas respiratorios, debo consultar a mi médico de cabecera y debo aislarme durante 5 días, más allá si es un virus COVID, si es un cincisial respiratorio o si es una influenza. Estos virus, la forma de disminuir la transmisión de estos virus es quedándonos en casa si tenemos síntomas y cuidándonos. La recomendación actual es no testear ni aislar a los contactos estrechos asintomáticos. Lo que sí se les recomienda a los contactos estrechos, sean convivientes o no, es que estén muy atentos a la presencia de síntomas y que tengan estas medidas de cuidado de, por lo pronto, durante los 10 días posteriores al contacto estrecho con un paciente asintomático, no asistir a eventos masivos, tratar de utilizar barbiscos si van a lugares cerrados, etc. pero no tienen indicación de aislamiento domiciliario. En el centro de testeo se testean a todas las personas que tengan mayores de 50 años o que pertenezcan a los grupos de riesgo con síntomas. No se testean contactos estrechos asintomáticos.